El inspector halló el cuerpo en el suelo. No había señales de violencia. Inspeccionó puertas y ventanas. Ninguna pista allí. Interrogó a todos los habitantes de la casa. Nadie había visto a la muerte pasar. Concluyó. No se puede afirmar que la muerte haya estado en el lugar de los hechos. Hubo un único silencio y varios ojos abiertos de desmedido asombro. Pero señor inspector, replicó la cocinera, no hay dudas de que el señor está muerto. Permanece inmóvil. No respira. Su tez toma un color que se asemeja bastante al de un cadáver. Debo decirle que he visto muchas personas en semejante embarazosa situación. ¿Cómo se le habrá ocurrido morirse un día jueves y en pleno mes de abril? Disculpe, señor inspector, añadió el jardinero. Está más muerto que el cedro libanés que se secó en verano. Y el señor no quiso que retirara. A los dos les ha abandonado la sabia sangre. Ya nunca más sus ojos, hojas, verán el sol. La dolida esposa añadió solamente una frase. Hemos conseguido por fin que algo se ponga tieso en esta casa. Está bien, pueden creer si quieren en el testimonio de sus sentidos. Pero debo decirles, continuó el inspector, que modernas teorías nos advierten sobre los problemas de confundir la muerte con lo muerto. Es posible que lo que vemos sea un cadáver, pero nunca sabremos si se murió de muerte.